Buenos días Liliana, buenos días Rodrigo, ¿cómo están? Gracias por la invitación, siempre es un placer y agradezco una vez más porque siempre nos acompañan en todas nuestras actividades, siempre apoyándonos, así que gracias de corazón. Bueno Fabio, a ver, como dice Liliana, a ver, contanos de este encuentro de muralismo que me encanta, ¿no es cierto? Y es una cosa lindísima, el muralismo. A ver, contanos. Bueno, el encuentro comenzó este lunes pasado, el lunes 29, el día 6, se va a estar haciendo la entrega de todos los murales, son 11 murales que están haciendo 27 artistas que han venido de todo el país, de Pando, del Alto, de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y La Paz, además de los artistas tarijeños, así que estamos contentos. Es el tercer encuentro, vaya por enda. Siempre la idea de nuestro encuentro fue llevar todos estos murales por todo el departamento, ¿no? El primero lo hicimos en Entre Ríos, el segundo en el 2019, lo hicimos aquí en la ciudad de Tarija, el año pasado por el tema de la pandemia lo hicimos. Bueno, y este año en Patcaya, un pueblo muy lindo, a 50 kilómetros al sur de Tarija. Y bueno, la idea es llegar a todos lados, a cuantas más ciudades lleguemos de nuestro departamento con murales y artistas, eso es lo que nos llena de satisfacción. Bueno, pero es lindísimo. Por ejemplo, estoy pensando en Patcaya y en los murales que hay ahí. ¿Y ustedes coordinan esto con la alcaldía, Fabio? Claro, esto es una actividad que estamos haciendo en conjunto con la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a través del Centro de Revolución Cultural. Ellos nos están financiando, están financiando a los artistas todo lo que es el material. Y bueno, y el apoyo de la alcaldía, obviamente, el director de cultura es Gustavo Ruiz, un amigo de todos nosotros que fue director de cultura de acá de Tarija. Bueno, ahora está trabajando allá. Así que, en un esfuerzo en conjunto, estamos trabajando en coordinación con el Centro de Revolución Cultural, la alcaldía, Naira Producciones y Casa Creado. Así que estamos muy contentos. Están haciendo realmente unos trabajos bellísimos. Son unos murales enormes. Ahí están viendo imágenes, son justamente de los chicos de Potosí, que están haciendo... Es una calle nueva que se va a convertir como en un paseo comercial. Así que, bueno, estamos decorando Patcaya. Y creo que la gente está muy contenta porque el recibimiento hemos tenido es realmente espectacular. Con todos los vecinos que vienen, opinan, nos dan apoyo, ayudan mucho a los artistas. Así que estamos sumamente contentos. Bueno, vamos, Fabio, a dar a conocer a la gente cómo se van a definir las temáticas de encuentro. A ver si nos puedes contar y si se hará esta actividad también en otros lugares de Tarija. Sí, bueno, la temática es la madre tierra y los valores culturales de Patcaya. Es la temática de este año. Recordemos que Patcaya está al inicio de lo que es Tarquía. Así que es una de las reservas ecológicas, si no es la reserva más importante que tiene Bolivia. Entonces, defender nuestra madre tierra, defender la naturaleza, el cuidado del medio ambiente es la temática de este año. Sobre todo la flor y la fauna. Y, bueno, el 5, digamos que sería el cierre del encuentro. El 6 se están entregando los murales. Van a venir autoridades de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Porque ellos son los financiadores y los cuales estamos muy agradecidos. Y va a ser una buena fiesta. Están todos invitados. Les he llegado una invitación a ustedes, así que los espero. Vamos a estar comiendo un buen asado, un rico chancho a la cruz. Así que espero que al menos puedan darse una puntita. Y compartir con nosotros y ver todos estos murales. Y disfrutarlos, ¿no? Mira, con lo del chanchito ya te has ganado. Que Liliana vaya, ¿eh? No, Liliana no se pierde el chanchito ni loca. La verdad es que me encanta. Liliana es una gran repostera. ¿Sí? Así que... Sí. ...trenos una torta. Y para que salta también. Y para que salta también. Un intercambio. Pero, bueno, a ver, me encanta. Me encanta esto por lo que decías vos. Están los valores culturales de Patcaya, los valores naturales. Van a estar en las calles. La gente colabora. Y yo también tengo esa experiencia. Y yo quiero decirte cómo colabora la gente con la cultura, el arte, el tarea. Cuando hemos hecho películas, por ejemplo, nosotros. Es impresionante cómo la gente te ve en la calle. Te ayuda, se ofrece. Te da su casa. O sea que es una actividad muy linda. Inclusive para trabajar con la comunidad. A ver, te reitero lo que dice Liliana. ¿Habrá la oportunidad, Fabio, de que esto que han hecho en Patcaya. Se puede ir haciendo en otras ciudades. Poblaciones de Tarija. O quizás barrios de cercado. En fin. Por supuesto. La idea siempre de lo que es Vaya por Enda. Es llegar a todos los rincones de nuestro departamento. Y sobre todo a las zonas donde son un poco olvidadas. Donde muchas veces el arte y la cultura no llega. Entonces, por eso hemos elegido este año una ciudad pequeña. Como es Patcaya. Que por más que esté a 50 kilómetros de Tarija. Es un punto importantísimo. Bueno, porque está cerca de Chaguaya. Todo el tránsito que va y viene de la Argentina. Pasa por Patcaya. Así que dejar arte ahí. Para nosotros nos parece importantísimo. Y sí, llegar a todos los lugares. Entonces, siempre hemos pedido que los municipios que deseen que lleguemos con nuestros murales. Nos escriban a Casa Crear. Que vengan a visitarnos. Y vemos la forma de poder llegar a cada rincón de nuestro departamento. Estamos siempre abiertos. Casa Crear siempre está abierta. Así que simplemente se tiene que comunicar con nosotros. Ver la forma que podemos llevarlo adelante. Y vamos a llegar. Estoy seguro que sí. Bueno, ahí está excelente. Reiteranos, Fabio. ¿Cuándo es ya la entrega? ¿Cuándo va a haber este encuentro? También para que la gente vaya. Como dices vos, al final Patcaya está acá a 50 kilómetros. En media hora llegas en vehículo. Y que la gente pueda, bueno, puede ser un motivo para asistir. Si bien, pero obviamente con las medidas de la bioseguridad. Pero tener un lindo encuentro y ver estos murales bellísimos en Patcaya. ¿Cuándo va a haber esta entrega? El lunes, claro, no, esos son todos procesos. El lunes a las 11 de la mañana, que es la entrega formal de todos los murales. Esperamos a toda la ciudadanía que se acerque, visiten, apoyen este tipo de actividades. Porque de ahí es esa, ¿no? Que la gente vaya a estos pueblos, visite, vea los murales. Sea un factor de atracción turística. Puedan degustar los platos. Patcaya es muy bonito, está reparando toda la plaza. Están haciendo toda la plaza principal, que está quedando realmente bella. Creo que también se inaugura el día del lunes. Así que los esperamos. Y los esperamos a vos, Rodrigo, a todo tu equipo, a la gente. Vamos a pasar un buen día. Y disfruten los murales. Bueno, abrazo grande, Fabio. Para vos, para toda la gente de Casa Crear. Para todos los patcayaños. Que ya nos veremos allí. Y bueno, y a darle adelante con la actividad cultural que tanto necesita Tarija. Un abrazo grande. Y déjame aprovechar una vez más. Agradecer a la participación cultural del Banco Central de Bolivia. A Naira Producciones. Y a los 27 artistas, que son ellos los que están haciendo realmente el esfuerzo. Muchísimas gracias a todos.